Sabor, muévelo mamita, esto es amar azul Cada vez que estoy con vos, todo es un descontrol Junto volamos de acá, de este mundo mi amor Y ya no puedo dejar, ni un minuto de tomar Siento una adicción por vos, cada día más y más Quiero sentir que tú eres mía Que este amor tan blanco y puro, no se acabe nunca más Quiero sentir que tú eres mía Que este amor tan blanco y puro, no se acabe nunca más Y dice mi amor, tú mi niña Cada vez que estoy con vos, todo es un descontrol Junto volamos de acá, de este mundo mi amor Y ya no puedo dejar, ni un minuto de tomar Siento una adicción por vos, cada día más y más Quiero sentir que tú eres mía Que este amor tan blanco y puro, no se acabe nunca más Quiero sentir que tú eres mía Que este amor tan blanco y puro, no se acabe nunca más No se acabe nunca más No se acabe nunca más Cumbia, cumbia Mueve tus caderas Sí, mejor Sí, mejor Mueve tu amor tan blanco y puro, no se acabe nunca más